Bueno, y a pesar de ser una atribución constitucional, muchos están rechazando el receso parlamentario. En la Asamblea Legislativa, en los cuatro años de gestión, solamente ayer se ha convocado a seis sesiones. Entonces no amerita salir el receso. No tenemos opción a vacación acá. Ya hemos descansado mucho, hemos esperado mucho, hemos conflictuado mucho, hemos perjudicado mucho a este país. El tema del receso, quiero también decir a toda la población de Bolivia, que es un mero trámite de la Asamblea. Ya está constituido bajo la Constitución Política del Estado y, lógicamente, el presidente Nato lo único que va a hacer es comunicar a través de un comunicado oficial. Van a obligar a salir con un simple comunicado que sobrepasa la decisión o la determinación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Que si la Constitución, bien dice, tienen dos veces al año el receso legislativo, pero no te obliga. Sí, es constitucional y lo que está escrito en la Constitución Política del Estado, que es la madre de todas las leyes, yo la respeto y obligatoriamente la tenemos que respetar todos.